Son las seis y media Si ahí no has llegado, nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado, ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado, anoche todo iba bien Dijiste que vendrías, que ni un día podrías vivir Sí, mi amor, dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Ir a tu araja, esa gran ciudad Aún siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz Y poco a poco me vuelvo loco, loco de amor Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz Todo está frío, siento el vacío Si tú no estás Dentro de un momento partiremos Este será el peor de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si tú no estás No sé si podré recuperarme Que ir a tu araja, que ir a tu araja, esa gran ciudad Aún siento tus manos acariciar mi piel Y aún siento tus manos acariciar mi piel Y aún siento tus manos acariciar mi piel Si tú no estás ¡Ay, cariño! Yo lo que quiero es que tú vuelvas, mami ¿Por qué no vienes? Dime por qué No, 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 no puedo vivir Son las seis y media y no has llegado Anoche todo iba bien Hoy no sé lo que ha pasado No, 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 no puedo vivir No puedo reír No puedo comer No puedo hacer nada de nada Si tú no vienes a mí No, 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 no puedo vivir Y aún siento tu perfume Quemándome toda la piel Es que sin ti no puedo vivir ¡Ajá! Yo lo que quiero es que vuelvas conmigo, mami Para sentir ese calor que tú me dabas Tú sabes que eso me gusta ¡A mí! No, 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 no Gracias por ver el video.